Por lo menos se está metiendo una nueva cosa, un entrenamiento Ah no, mira, el traje de Misura es distinto Literalmente Y el de Yungpei, o sea, el de Yukari también es Joder, el de Yukari, el de Pijo Akihiko También es distinto que el traje normal de los tíos Va, de entrenamiento De boxeo raro, no sé Hey Yucatán, has oído los Ah, has visto Los anuncios en el En el post de De anuncios ¿Sabes como esa chica La semana pasada la encontraron En la puerta principal? Hay un rumor que dice Que es un espíritu furioso De esta historia, de una historia de fantasmas Eh, venga, nadie se cree esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no pueden creer en fantasmas Los tíos que ven aquí Fantasmas, en cierto modo Y luchan contra ellos y todo esto? Bueno, ¿de qué va esa historia de fantasmas? ¿Qué? Probablemente se haya inventado Así que por qué preocuparse Estoy interesado Adelante, cuéntanoslo Ah Junpei Se inclinó hacia adelante Y habló con una voz misteriosa Buenas noches Bienvenidos a Te lo creas o no De Junpei Hay muchas cosas extrañas en este mundo De acuerdo con una historia Si te atrapa Si te quedas En la escuela hasta tarde por la noche Te devorará un fantasma maniático Que deambula por los pasillos Es el conserje El otro día Este amigo mío Llamémosle Su Me dijo Junpei He visto algo extraño Parecía serio Así que le pregunté Que había visto Es más allá del límite Con Junpei Me dijo Que era sobre esa chica Del segundo E Decía que había visto A la Chica ir a la escuela A la noche del incidente No me lo podía creer No sé yo qué decirte Se junta con la que se pone La cara de negro No es el tipo de chica Que salga por las noches Pero Su Estaba tan blanco Como una sábana Insistía en que era cierto Entonces me golpeó Ese fantasma Tuvo que intentar Hacerla su docena Y por eso es por la que La encontraron En el suelo En el Sí Tirada en el suelo Por el En la entrada Sentí un escalofrío Recorrerme La médula Y Empecé a Notar un sudor frío Sí Hay cosas estranas En este mundo Sí Hay cosas estranas En este mundo Lo de la linterna Sacar del objeto Está bien Créetelo O no El mismo La misma producción Que cuarto milenio Igual ¿Qué crees Akihiko? Creo que merece la pena Investigarlo Wow No me puedo creer Que te den miedo Los fantasmas Es algo Es otro tópico Más Es bastante divertido No me asustan Ah no Mira Ey No Bueno Bueno Vamos a investigar Todos nosotros Preguntaremos Alrededor de la escuela Por el resto de la semana Qué casualidad Hasta el 6 de 6 Te demostraré Que esa historia De fantasmas Es solo una leyenda urbana Lo aprecio La historia Es un poco Te pone un poco De los nervios Entonces Dejad que vosotros Os ocupéis de ello Solo aseguraos Que O Que dormís Con un ojo Abierto Ahora tenemos Una misión Tenemos que preguntar Como estúpidos Alrededor del colegio Al ver si alguien Sabe algo De la historia De los fantasmas Esta que Junpei Se ha inventado Probablemente Sobre la marcha Buena Historia Tío Tío Los rumores Se extienden rápido Especialmente Este Todo el mundo En la escuela Sabe sobre ello Todo el mundo En la ciudad Pronto lo sabrá También Algo que añadir ¿Quieres un café ¿Quieres un café? Invito yo Bueno Si Me sobra dinero De lo de Tanaka Invito yo Venga Vamos a la cafetería Bueno Si Yukari no va Tal vez Tampoco deberíamos ir nosotros Yukari está tan acojonada Por la tontería Esta Sin embargo Hay muchas Historias de fantasmas Puede haber muchos fantasmas En la escuela A lo que tú digas Esto no es bueno Hay tantas Quejas de los padres Y reporteros Hacen tantas preguntas Los padres y reporteros Yukari parece Seria ¿Por qué? ¿Por qué no vas a ver Lo que está haciendo Y lo sabrás De primera mano? ¿Dónde está Yukari? Yukari ¿Estará arriba? ¿Alguna escena con Yukari? Yukari ¿Está en su habitación? Yukari ¿Podemos tener un momento Ridículamente romántico? ¿Cuál es tu cuarto? ¿Será este? Yukari ¿No parece que esté en su habitación? ¿Estará arriba? ¿Qué pijo está Yukari? ¿La salida trasera? Yukari ¿En la sala esta? Yukari ¿Alguna grabación más que mirar? No hay nuevas grabaciones No ¿Estaba con recepción? Pues no la he visto Qué extraño Voy a ver Ah, estaba detrás del mostrador No he mirado Yukari Yukari Por amor de Dios No hagas el ridículo ¿Está aquí? Mira, ¿qué haces? Nunca hay nadie aquí Una vez había Vasquijico, creo Estoy ocupado buscando la historia de los fantasmas en línea Así que creo que no voy a ir a Tartarus hoy Maravilloso No había visto nunca esta puerta Esta habitación parece que no es usada Y aquí hay una puerta trasera Que no recuerdo nunca Si se puede abrir En algún momento tiene que entrar en el juego Y no No sé Bueno Vamos a tomar Karaoke a lo mejor Tomamos un delicioso karaoke Vamos a tomar karaoke Que tenía que haber ido la semana pasada Y no fui Camarero Póngame Un delicioso vaso de su más De su mejor karaoke A la reportera Paso de ella A lo mejor dice algo nuevo Espera ¿Reportera? Dice mujer Pero creo que era una reportera Otra víctima de las apariciones Bla No dice lo mismo Vale, fantástico Sigue ahí haciendo guardia Karaoke 800 yenes ¿Cuántas horas y horas aumenta el coraje Pero no ha subido de nivel? Vale John Pace inventó una historia de fantasmas Y ahora hay que investigarla ¿Qué hacemos? Estudiar Por amor de Dios Necesitamos estudiar Todos los días A todas las horas Por la noche solamente Da igual No consigo mejorar los estudios No, me sube el nivel Quiero ser más listo Uuuu Evento Es el chiquillo Falta una semana Es el chiquillo Que viene incordiar ¿Sabes que dentro de una semana Van a pasar cosas? Ah, que no lo sabía Si me lo spoiló el y Sabes porque me dijo Que la fecha límite Era el 6 del 6 Buenas noches Buenos días Chiquillo presidiario Bienvenido a verte otra vez Como prometí ¿Cómo estás? ¿Me lo prometiste? No recuerdo Eres tú Sal de aquí A incordiar Una vez por mes Ix Por amor de Dios Eres tú Puntos suspensivos O sal de aquí Toma por culo de mi cama Por Dios Chiquillo inquietante Probablemente presidiario Porque va con la camisa De rayas Ha aparecido en la habitación Otra vez La cama es enorme O es nuestro protagonista Muy pequeño ¿Cuál es japonés Es posible? La cama es grande Toma por culo chiquillo Sal de aquí Sal de mi puta mente Eso no está muy bien Muestra un poco de cortesía Si es evidente Que eres una imaginación mía Puedo tratarte Como me salga de los huevos Es evidente Que estás en mi mente Chiquillo spoiler Se supone que nuestros protagonistas No lo han deducido aún Aunque es evidente Es evidente Porque es lo único Que aparece en la interfaz Ahí arriba Los estados de la luna Y porque Porque sí Ahora en otra semana La luna estará llena otra vez Y la próxima prueba Estará encima tuyo Así que ten cuidado ¿A mí se ha ido? Ah no No se ha ido Volveré Tú mismo Volveré a mandarte a la mierda El chiquillo ha desaparecido Maravilloso Es cierto En Japón No es muy común Que duerman en camas Aunque no es tan Tan extraño Pero suelen dormir En futones muchos A lo mejor solamente Son las ciudades antiguas Y en las ciudades modernas Que tienen camas No lo sé No lo sé Honestamente Buenos días ¿Sabes qué? De hoy en adelante Voy a dar lo mejor de mí ¿Vas a venir a Tartarus? ¿A qué? O buena suerte ¿A qué? ¿En qué vas a dar lo mejor de ti? O buena suerte Me gustaría llegar Al segundo jefe hoy Pero que de tiempo Uno tercero Técnicamente ¿A qué? Ah Da A la historia del fantasma ¿O qué te has olvidado De lo que hablamos anoche? Sí, hablé con un chiquillo Inquietante De que la luna se va a caer O algo así No tienes remedio Será mejor que encuentres Que investigues Lo máximo que puedas también Recuerda Solo tenemos hasta el viernes Vaya por Dios ¿Qué ocurrirá el viernes? No me lo puedo creer Que sea justo hasta el viernes Cuento contigo Pueces Kuni Me parece que Cuando estamos haciendo La investigación Esta tontuna No podemos ir a Tartarus Así que sea mejor Que investiguemos de verdad Hay que hablar Con todo el puñetero mundo Que podamos Y creo que hay gente Que solo aparece ciertos días O sea que hay que investigar Bien Hablar de forma aleatoria Con todos Y tenía que haber clases De algún tonto Uno de estos ¡Ah! La frase Monosuma Que... Como se llame También ocurre en Ugetsu Monogatari Efectivamente De las historias De Ugetsu Monogatari Supongo que es Una persona Estoy particularmente Siendo una particular Atracción a esta Sobre la mujer fantasma ¡Qué casualidad! Una historia tan... Lo de Eiri es como Amentación Oscura No tengo ni idea De lo de Poignant Significa Una historia Fantastibulosa Hablando de lo cual Conozco una buena Historia de fantasmas ¿Queréis oírlas? ¡Qué casualidad! ¿Te sientes cansado? ¿Queremos una historia De fantasmas O queremos dormir? Fantasmas Dormir Fantasmas Dormir Casualidad Que están hablando De fantasmas Justo ahora Ni que algún Vago guionista Haya pensado en esto Digo ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Tenebrosa Lo de Fantasiosa Es la otra Vamos a escuchar La historia De fantasmas Del profesor Tengo este amigo Que entró en un túnel Con él De repente Empezó a A gritar Hay una Chica Justo detrás Tuyo ¿Es la chica De la curva? Asustado Volvió a casa Pero entonces Oyo 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 Ay mierda Arañazos Oyo Sonidos De arañazos Oía Sonido De arañazos Difícil decir Una N Y luego una palabra Con Ñ Justo en la misma Sílva Cada noche Y una voz Tébil Decía Déjame Entrar Déjame Entrar Se dejó La mujer Fuera Pero Pero por lo que Él sabía La habitación Adyacente Estaba vacía Una noche Decidió llamar Golpear La pared Donde provenían Los sonidos Justo al lado De su oído La voz Sonó Alta y fuerte Estoy aquí Entonces fue cuando El nuevo miembro De la familia Vino Y entonces ¿Y es de dónde vino El nuevo miembro De su familia? Creció Justo para ser Como un humano Ordinario Estoy Es una historia Un poco bizarra Temo el día En el que quiera Casarse con una pobre chica Ups Eso es el sonido De la campana Bueno clase Eso es todo por hoy La historia De la chica De la curva Nuestra Es mejor El tío se muere Y ya está No tiene que adoptar A A A un Fantasma Para que iba con él Y se convierta En un humano De verdad Te Escuchaste la lección Y eres más listo Pero no lo suficiente Por ahora Todavía Si Esto es un poco mierda Se encuentra la chica De la curva Y entonces Decide adoptarla Y crece con él O algo así Hombre Kenji Has decidido Dejar de robar bicicletas Por hoy Y ya por fin Te has puesto Uniforme nuevo No podemos decir Lo mismo De aquí No 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 mire No 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 Hostia Hasta las narices De tus movidas Con El club de Kendo Al que no vas ya nunca Voy Ajiñar Vaya por dios Soy todo el mundo No sé por qué Me he acercado a ti Bonito traje De verano Supongo Gabacho Un momento Tengo que hablar Con todo el mundo Mierda Supongo que no Con la gente Que tenga relaciones Sociales O sea No con el gabacho Primero hay que Investigar Que se me olvide Investigar Porque la tontería De la Historia de fantasmas Me ha despistado ¿Has oído Algo de fantasmas? ¿Lo has oído? Por supuesto Espérate Si lo he oído No no lo he oído No lo quiero saber Esto puedo preguntar De todas las cosas No lo he oído Misuro senpai Quiero a un hombre Que le guste estudiar Tal vez debería estudiar más Si te has perdido La primera mitad De la frase A lo mejor A lo mejor Hay una parte importante En esa primera mitad De la frase También Que pueda influir En la decisión De Misuro o no Si me vuelvo La más chica De mi clase Tal vez Me afecte Incluso aunque sea Una mujer O una chica Sigue soñando ¿Lo has oído? Por supuesto Que lo he oído Claro que lo habrás oído Cualquier hombre Que desee estar Con Misuro senpai Tiene que ser tan inteligente Como ella Ahí está la clave Hay que ser listicos O sea que Lo llamamos mal El drogadito Y Misuro Y Misuro nunca Nos van a querer Pues somos mediocres Y no lo quiero saber Lo que sea Un hombre Como tú No tiene ninguna Oportunidad De estar junto Con Misuro senpai Ya lo sé Lo acabo de decir Soy mediocre Esa tía está obsesionada Es tontería Preguntarle nada He oído que Fuka-san Se desmayó otra vez Y que está Unos días fuera De la escuela Me pregunto si está bien No parece muy fuerte Me pregunto si tiene algo que ver Fuka y Amagishi Clase segundo Con la tía desaparecida Y todas esas tonterías De fantasma Me pregunto si tiene algo que ver Seguro que no Te lo dije Ella estaba Justo se desmayó Enfrente de la puerta El síndrome de apatía Está Tan sobre exagerado Que Será mejor Que le des Algún tiempo No será mejor Que le den algún tiempo Dijeron que una clase Que una chica En la clase C Se desmayó también ¿Afecta solo a las mujeres Esta cosa? El síndrome de apatía Otra vez ¿Verdad? Fiu Estoy Tan contenta De que no sea alguien De mi clase De que no seas tú Pero bueno Da igual Eh Hola Rumores Nada más que hay tías aquí Nunca esperé Algo como Que algo como esto ocurriera Justo en esta escuela Maravilloso Nunca esperé No, no La otra Mi hermana viene aquí también Es una buena cosa Que no sea la clase Chica que se queda Por las noches O toda la noche He cagado Espero que sí Si no No voy a poder deducir Nada de esta historia A lo mejor la mulata Sabe algo ¿Tú? ¿Qué sabes? ¿Has secuestrado a chiquillas? Ah no, espera Esos somos nosotros ¿Has secuestrado Alumnas De tu misma edad? Oh sí Esa chica que Se desmayó Oí que Estaba Ella sola Parece misterioso ¿Verdad? Sí Nah Nah Oh, vale Espera, espera Sí, parece misterioso Lo sé, ¿verdad? No me puedo No me importa realmente No Me molesto mucho No me importa La otra gente Pero Cuando viene Cuando son misterios Como estos Me excito muchísimo Madre de Dios Es como si no pudiera descansar Hasta que llegue al fondo De todo esto Me voy a ver el árbol Aquí están los dos Que se espían Has oído algo del fantasma Tío, es tan persistente Bla, 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 bla Árbol Ese árbol Lo van a cortar Y van a descubrir El cadáver Y todas esas historias Madre mía Las estoy dando parda Con la cámara Aquí nunca hay nadie No sé por qué He venido siquiera Estos no Han ayudado en nada A ver si me falta Alguien por hablar arriba Y en la otra Parte del instituto Pero he hablado Con casi todos Del instituto Ya Ajá Tú Tienes la clave Todo el mundo Está hablando Del fantasma Y ese tipo de cosas Odio ese tipo De bromas Es Como cuando dicen Que el fantasma Te cogerá Si te quedas En la escuela Por mucho tiempo Será mejor Que me vaya Hasta luego Me van a decir A mí más cosas Que ya dijo En su historia Junpei O sea No van a añadir Nadie Absolutamente Nada nuevo Creo Pero tenemos Que hacer esto Es obligatorio Hay que investigar Si no investigas Esto hasta el viernes Bien Creo que es malo De alguna forma Contigo hablé He oído que Fukasan se desmayó Si contigo hablé La gente de mi clase A lo mejor A lo mejor sabe algo Que no se me ocurrió Mira No puedo entrar A la clase 2E Ahí sería la zona primordial Para entrar a preguntar Cojones Es el epicentro Tú Bien Saludos ¿Cómo puedo serte De provecho? Ya que eres un estudio O un persona Joder Un estudiante De De intercambio Tal vez No seas No esté familiar Con la zona De la bahía Hablar con este estudiante Hará que se muestre El mapa Anda mira Si seleccionas Una localización Te Te Transportarás Para allá ¿Qué quieres saber De la ¿Quieres saber Cuáles son los tesinos Populares De la área De la bahía? Sí, por favor Porque no hablé Nunca contigo Este es el típico Alumno tutorial Que tenía que haber Hablado con él Mucho antes ¿Puedo Te Transportarme Desde aquí Directamente Desde mi Punetera Clase Sin tener que Recorrerme Todo como un Estúpido Nada Perdona Ha sido Sin querer Pero ya Lo sé Mierda Pero no quería Transportarme hasta la entrada Estúpido chiquillo Con poderes mágicos Estoy esperando a mi novio Estoy Tengo miedo De todas las cosas De las que están pasando Últimamente Así que me voy a casar Temprano Fantástico No sé No sé si tenía que Investigar Fuera Del instituto También He oído Esas historias De fantasmas Que están Que se están Extendiendo Tanto En internet Sobre la escuela ¿Sabes? Las que dicen Que los estudiantes Que mueren Se vuelven Fantasmas Y se comen A los humanos Es técnicamente Cierto Cierta parte Por lo menos Espera ¿Por qué? Alguien Que Alguien Sabe ¿Cómo alguien Sabría Si se comen A los humanos? No tendría que haber Ningún resto Ah No intelectualmente Se vuelven zombies De estos Apáticos Con vosotras Ya hablé Voy a volver a mi clase Un momento Espérate Voy a ir a esta zona Que no he venido aún Hola Engominado Nitsuru Vamos a casa ¿No? Vale Como siempre Calla Siempre que apruebe los exámenes Estarás bien Nunca estudio para mis exámenes Porque soy muy vago Tú dices lo mismo Que decías al principio Vine aquí Porque no me siento muy bien Quería que me diera Medicina para la tos Pero es lo mismo Que ella decía No dice nada del fantasma Oye Tú no sabrás nada del fantasma Ey Pues de Skun Hoy no hay Ningún meeting No hay reunión Quiero decir Mi día no parece el mismo No estás de acuerdo Vive por y para las reuniones Me parece muy bien Vamos a Creo que he hecho lo que tenía que hacer aquí Vamos a Relacionarnos con alguien Supongo Gabacho Cuatro ojos Mulata no estaba Creo que Chandalman estaba Kenji estaba Kenji está definitivamente Oye tú Di cosas Los fantasmas Los fantasmas pueden dar miedo Pero No tienes por qué asustarte ¿Verdad? Si hubiera un fantasma Que pareciera una chica mona A mí no me importaría Que me Que Que se me apareciera Siempre y cuando No me devore el alma O algo así Los rumores apestan Tío Oí uno de una chica Que Se desmayó Ah bueno El de la chica que se desmayó Ya está por toda la escuela Espero que nadie Extienda ningún rumor sobre mí Y nadie más Kenji Quedamos con Kenji Robamos bicicletas Por una vez Vamos a robar bicicletas A robar bicicletas Corre Ahora con la vendedora La vendedora Dice ¿Sabe cosas del rumor? No sé por qué no me lo esperaba Pero sería la que más cosas ve En este instituto Todo el rato ahí parada En la En el puesto Contigo hablé ya Espero que sí Tú Hola bienvenido ¿Puedo hablar? Hablar ¿Oíste Que una de las Estudiantes Se desmayó? Está bien Hay un montón de cosas raras Que están pasando Ten cuidado Fabuloso Voy a quedar con Voy a salir con Kenji Me voy por ahí Con mi colega El mago A robar Bicicletas Y no podéis hacer nada Para impedirlo Kenji Ha llegado el momento Vamos a robar bicicletas Pero no me llames Para quedar el domingo Porque no pienso Ey polleces Tío Yukari Está bastante buena Pero Apuesto a que tiene Unos estándares muy altos Probablemente Ni siquiera miraría un tío A no ser que sea Realmente apuesto Bueno No me importa De todas formas No estoy realmente Interesado en ella Tú Has empezado esta conversación Podemos ir a robar bicis ya Ey que pasa Me voy a casar ahora mismo ¿Qué haces? Kenji parece que quiere Hablar contigo Ya que tienes a Piro Jack Persona del Bla 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 ¿Quieres quedar con Kenji? Sí Oh ¿En serio? Sí a mí también me sorprende Pero me ha dado por ahí hoy Fíjate He decidido Cambiar mi semana Eh Bien Vamos a algún sitio entonces Kenji parece que quiere Robar bicicletas No puede esperar Es la arcana del mago Es un mago Qué mazo Ah Me ponía a comer aquí Iwatodai Enhagakure Es el nombre de la tienda Contrario a su apariencia simple La sopa tiene un complejo sabor Que está acentuado por los fideos Maravilloso Tío Estoy tan cansado de esto ¿Del qué del ramen? ¿Del qué de la escuela? ¿Del qué de la vida? Suicídate ¿Qué quieres que te diga? ¿Del qué del ramen? ¿Del qué de la escuela? ¿Del qué de la vida? ¿He dicho fideos o he dicho otra cosa? Creo que he dicho fideos, ¿no? Espero que sí ¿Hace falta...? No, no voy a decir los spoilers Lo de Yukari Lo del ramen sería la pregunta La respuesta de cachondeo Es la de la vida Creo que es la buena, honestamente ¿Del qué? ¿De la vida? ¿Vida? Tío Ves demasiada televisión Ves demasiada telerealidad Demasiada Ya el hermano y esas mierdas Pero sí, supongo que puedes decir Que estoy cansado de la vida A suicidarte Si metes la cabeza en la freidora Creo que es una forma entretenidísima De suicidarse Kenji parece Estar de acuerdo contigo O sea que Me ha dicho que no No sé por qué Quiero decir Me despierto Voy a la escuela Escucho las lecciones Vuelvo a casa Como veo la televisión Me voy a dormir ¿No vas a cagar? Yo voy a cagar Hago lo mismo Pero voy a cagar también Me siento realizado Después de ir a cagar Kenji parece estar Inmerso en su pensamiento En una televisión De tubo tienen ahí Más bonita Ey, polleces Eso Esto Lo hace definitivo Voy a Conseguirme una novia No puedes hacerlo Ve a por ello No puedes hacerlo Ve a por ello No sé por qué No sé por qué Tienes esas exclusivas No puedes hacerlo A por ella Tigre Si le prestamos la pistola No conseguiríamos nada Nuestra pistola No funciona así A por ella Tigre Wow ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Lo peor que puede pasar Es que te llenan En el corazón Gracias tío Pronto tendré la novia Justo con Igual que tú Ah claro Se cree que estoy con Yukari Ah, ¿por qué no? Kenji parece excitado Hace un montón Que no hablo contigo ¿Cómo te llamabas? Supongo que voy a Bueno Supongo que voy a Adelantarme Con mi Ah Supongo que voy a ir Que voy a Comenzar con mi plan secreto Te lo dije ¿verdad? Estoy detrás de una profesora Porque ¿por qué no? Voy a pedirle salir Y hacer que se enamore de mí Su nombre es Mishkanou Tú no la conoces ¿verdad? Enseña a los de doceavo grado Tercero supongo Ética Antes de El año de antes de acceso A la universidad ¿Tienen ética la gente? Yo no recuerdo Que tuviera ética en ese año El anterior tal vez Creo que ética era optativa Y en último año Antes de universidad Honestamente Si hay una Asignatura optativa Es esa Voy a Voy a sacar Voy a Sacar sobresaliente Vamos en su clase Voy a ser el mejor en su clase Doceavo ¿No es tercero? ¿No es tercer año en esto? Profesora de ética No sé Profesora de ética En realidad sacó un alumno Eso no está mal visto En Japón Y en general Un poco Pero en Japón más Ella no es la mujer más guapa Pero es bastante mona Tiene bonitos ojos Y un buen cuerpo Además Kenji Se enrolla muchísimo Sobre los puntos más importantes De la misca No huesta Ey tío No le digas a nadie De esto Pero tú eres el único Que lo sabes ¿Quieres que te cuente Cómo está el otro El del club de deportes Con la rodilla mal Todas las veces Y se dice que no se lo cuenta A nadie Se lo cuenta a todo el mundo No tiene nada que ver Con lo que me acabas de contar Ni nada Kenji Está hecho confidente De su plan Tu relación es más fuerte Ahora romper una botella Y a lo mejor te ayuda A salir de esta vida Tan triste que llevas Si te rompo en la cabeza Y acierto bien A lo mejor podemos solucionar Estas cosas Unas misteriosas En tu cabeza Bla 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 El poder de la magia Sea contigo Y nivel 3 creo ¿No? Si nivel 3 Ahora eres ligeramente Mejor mago Ya sabes hacer El truco de cartas Tío Estoy tan excitado Vamos a A trazar Un plan de ataque Trazalo tú Yo no quiero tener Nada que ver En tu relación esta Probablemente Extra matrimonial De la profesora Caminas a casa Con Kenji Y hablas de su plan ¿Por qué no?